Saludos amigos, yo soy Alfredo de la Cruz y en este capítulo te hablaré acerca de las protestas escenificadas frente al Congreso Nacional el pasado jueves, los fondos de pensiones y la potencial amenaza a la gobernabilidad que implica la defensa por los legisladores de los intereses particulares y espurios de las administradoras de fondos de pensiones y del gobierno dominicano por sobre los intereses legítimos y soberanos de los trabajadores dueños de esos dineros. Pero antes de comenzar te invito a apoyarnos dándole like a esta entrega según se vaya integrando para que el algoritmo de YouTube lo recomiende a otras personas. También quiero invitarte a que te suscriba a nuestro canal para crecer juntos a esta maravillosa comunidad y que unidos podamos construir un espacio de opinión libre e independiente. Por segunda ocasión en cerca de cuatro meses y en las mismas circunstancias, el edificio que alberga el Congreso Nacional Dominicano fue agredido por manifestantes. Este acto de protesta fue liderado por el diputado Pedro Botello, quien junto a seguidores se presentó allí para anunciar una marcha protesta que realizarán el próximo 27 de febrero frente al Congreso para exigir la aprobación del proyecto de ley que devolvería a los trabajadores el 30 por ciento de los fondos de pensiones. En la ocasión se originó un enfrentamiento entre el personal de seguridad que protegía las instalaciones y los protestantes que desencadenó en el lanzamiento de bombas lacrimógenas e intercambios de golpes. Como resultado, un militar y también cinco vehículos fueron apedreados y los cristales de la oficina de la senadora Farideh Raful resultaron rotos. Se recordará que el pasado año, específicamente el 22 de junio, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que devolvería el 30 por ciento de los fondos de pensiones a los trabajadores, pasando luego al Senado. Hasta el presente, casi ocho meses después, el mismo no ha sido conocido en la Cámara Alta y tampoco se tiene una respuesta clara a este respeto. En este momento quiero saludar a nuestros suscriptores estrellas Óscar Vázquez, Diógenes Arias, Francia Mateo Tejeda, Coise SRL, Kelvin Tejera, H. Vargas, Fred Rodríguez, Cesarina Aguas Vivas Mesa, John Roger y Vladisi. Gracias por su valiosísimo apoyo. Miren, señores, es evidente que un ataque contra la sede del poder legislativo en cualquier estado que se precie de democrático es algo bochornoso y grave, cuyas consecuencias pueden ser impredecibles en el tiempo. Son síntomas gravísimos de descomposición y desafección que muestran que la gobernabilidad no está funcionando en este sistema político de gobierno que ha sido llamado democracia representativa. Estas personas apedrearon la sede del Congreso dominicano con los legisladores dentro porque esos legisladores no quieren aprobar un proyecto de ley que beneficiaría a la ciudadanía. La misma ciudadanía que es la poseedora de la soberanía popular este proyecto le devolvería el 30% de los fondos de pensiones a sus dueños en medio de la pandemia del COVID-19 que surgió a finales del año 2019 en Wuhan, provincia de Hubei, en la República Popular China y que ha causado estragos socioeconómicos en medio mundo y para la que ese mismo Congreso no tiene una respuesta en términos económicos para los trabajadores pero aún así los legisladores no quieren aprobarlo. Esto es una negación de los derechos que tienen los trabajadores o los ciudadanos si se quiere sobre sus recursos propios para disponer de ellos y es un apoyo a intereses espurios y ajenos a los intereses de la ciudadanía. Algo completamente contrario a la democracia resistirse a la voluntad popular. Sin embargo, esto no es nuevo, pues incontables veces o casi siempre el Congreso Nacional ha actuado contrario a los intereses de las mayorías y se ha apegado tradicionalmente a intereses a intereses particulares de sectores económicamente muy poderosos. Atención poder legislativo y poder ejecutivo. Poner mucha atención a esto porque las repercusiones en el tiempo de estos actos pueden ser desatrosas. Si el Congreso Nacional sigue defendiendo a las administradoras de fondos de pensiones y al gobierno que ha usado esos fondos para hacer lo que le ha venido en gana, algo inaudito y nunca antes visto, estos hechos podrían generar un efecto cascada que podrían teñir el horizonte nacional de grandes perturbaciones sociales. A pesar de que las figuras frente del movimiento no gozan de tanto prestigio, el caso que defienden tiene legitimidad y esto podría dar un giro sin precedentes, poniendo en riesgo la gobernabilidad y la estabilidad por un brote de cólera generalizado, ocasionado por este abuso e imposición injusta. ¿Cree usted que el Congreso Nacional Dominicano y el gobierno dominicano están actuando de manera correcta frente a los dineros de los trabajadores dominicanos y de frente a la ciudadanía nacional? Hay que recordar que esos dineros son de los trabajadores, ni son de la administradora de fondos de pensiones, ni son de los legisladores dominicanos, ni son del gobierno dominicano, son de los trabajadores dominicanos, lo que es igual a la ciudadanía nacional. Me gustaría que usted me dejara su opinión al respecto en la caja de comentarios. Recuerda darle like a esta entrega, compartirla con tus contactos, así como suscribirte a mi canal aquí en YouTube para que sigamos construyendo este espacio de opinión libre e independiente. no olvides activar la campanita para que te lleguen los avisos cada vez que hacemos una de nuestras entregas. Hasta cualquier momento.